El pasado 31 de mayo se entregaron los quintos premios al mejor directivo de Castilla y León organizados por la revista Castilla y León Económica que pretenden reconocer la labor de los ejecutivos de la región. Se cumplieron por lo tanto cinco años desde su lanzamiento y con la efeméride era el momento de hacer balance y destacar la consolidación de estos galardones por el elevado número de candidaturas presentadas por la calidad de las mismas y por la cada vez mayor presencia femenina en estos premios. Además un aspecto que me gustaría resaltar de estos galardones son la calidad de las intervenciones de nuestros ganadores, verdaderas clases de management con el foco casi siempre puesto en los valores. Por citar sólo algunas citas Javier Robles presidente de Danone decía necesitamos gente de a pie que trate de buscar la excelencia en lo que hace y que viva la empresa como algo propio. Hay que encontrar buenos profesionales pero también buena gente que tenga valores como el esfuerzo y la transparencia. José Rebollo presidente de Michelin España Portugal apostaba por un ejercicio de retrospresión y aseguraba debemos intentar conocernos y aceptarnos para que no nos extralimitemos en las expectativas sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la vida en general y Pilar López presidenta de Microsoft Ibérica explicaba que los ejecutivos tienen que salir de su zona de confort para asumir riesgos y aprender de nuestros errores y decía las empresas necesitamos personas auténticas capaces de influir en los demás.